Pequeño Gigante. Con tan solo 9 años de edad, el ajedrecista queretano Fernando Cortés Medina se convirtió en subcampeón mundial de ajedrez ritmo clásico. El evento que se llevó a cabo en Panamá, así lo hizo saber en redes sociales, el presidente de la Asociación Queretana de Ajedrez, Rafael Álvarez Navarro, felicitando al Club Arte de la Guerra, al que pertenece Fernando Cortés Medina. También la asociación felicitó a sus padres, Kenia y Fernando, por el gran apoyo que le han dado. Fernando Cortés Medina, el pequeño gigante del ajedrez, hace historia con este subcampeonato que refleja muchas horas de entrenamiento y mucha pasión por el deporte ciencia. Medalla de plata que brilla como el oro. RTQ.